...cuidar estos animalitos, no porque son animales, se los trata así por así, no, hay que cuidarlos, ¿no? Son animales, son criaturas de Dios y eso tenemos que cuidar, darle gracias a Dios porque tenemos estos animalitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Padre, 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 Espíritu Santo, Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!